Hola amigos creativos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Cristina y hoy les comparto una iguana aplique para la pared o para la mesa, sobre una silueta de MDF. Lo primero que hago es dar volumen con trocitos de papel de revista y así, de esta manera, no gasto tanta pasta de papel y también el proyecto queda más liviano. Pego con silicona caliente. Empiezo a darle forma a la cabeza y posiciono dos gemas de vidrio en los ojos y voy adicionando rollitos de masa arriba y abajo para lograr unos ojos saltones. Dedico tiempo para alisar con los dedos la superficie rústica que da el papel. ¡Suscríbete al canal! Asimismo, sigo tallando el cuerpo, las patas y la cola. ¡Gracias! 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 Blanco, verde oliva, naranja, bermellón, azul celeste, turquesa... Y termino con acrílico bronce, delineando y dando un toque de luz y elegancia a mi iguana. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero te haya gustado. Gracias a mis nuevos suscriptores. Siempre estoy atenta a resolver todas sus inquietudes. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos pronto en el próximo tutorial. Gracias por ver el video.